Mal balance para Francia Márquez y Armando BNE. A su vez, en lo que respecta a la labor del Ministerio de Igualdad, el mando de la vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina, el 48,6% considera que ha sido mala y solo el 11,4% le dio el calificativo de bueno. Llama la atención que el 10% de los encuestados dejaron en claro que no tienen conocimiento del ítem consultado por la encuesta que pueda dar a conocer por el citado medio. Esto está relacionado con los bajos niveles de ejecución de la actividad que administra, pese al millonario presupuesto que le fue asignado de 1,8 billones de pesos, pues apenas registra un 1,24% al corte de agosto, cuando en marzo era del 0,14%. Entretanto, en la consulta del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura Pau, por sus siglas en inglés Armando Beretti, también salió mal librado, pues el 70,9% de los encuestados cree que debe salir de su cargo, frente al 10% que todavía lo respalda, con lo que los colombianos habrían dictado sentencia con respecto a este asunto. Los escándalos de su vida personal como las denuncias de agresiones físicas y verbales a su ex esposa, Adelino Guerrero Cobo, además de los señalamientos, son algunas irregularidades de las que habría sido protagonista en la campaña presidencial, lo tienen en la mira de los colombianos nacionales. Otra de las preguntas hechas en la medición que tiene que ver con la fuerza pública, intervenga para resolver los bloqueos de protestas en vías como la Panamericana, ante la más reciente movilización de los movimientos indígenas. El 54,4% se mostró de acuerdo frente a un 29,5%, que se mostró contrario a esta opción, en otro de los asuntos que ha generado, si se quiere, controversia en las redes sociales. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!